Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Todavía se está hablando de la historia de amor de Sila y Alil, que llegó a la pantalla del canal 7 y llegó a una gran base de fanáticos como una serie diaria. Si bien Alil Ibrahim Ceyhan es el protagonista masculino de la serie, que continúa con su tercera temporada, Sla Turcolu se despidió de la serie en la última parte de la segunda temporada. Alil Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu, los actores principales de la serie Manet, eran conocidos por una larga historia de amor. La noticia sorpresa llegó después de que Sla Turcolu se despidiera de la serie. Alil Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu terminaron su relación en silencio. Tras las últimas novedades de la agenda, han llegado novedades para complacer a la afición. Cantó la canción de Rinsledim en el último concierto de Alil Ibrahim Ceyhan y confesó a sus fans que escribió esta canción para Sla Turcolu. Entre las noticias está que Sla Turcolu se siente extremadamente incómoda cuando se menciona su nombre junto con su nuevo compañero Dokkan. Después del ciberataque de Sla Turcolu, el primero en acudir al rescate fue el apuesto actor Alil Ibrahim Ceyhan. Sla Turcolu luego llamó a Alil Ibrahim Ceyhan para agradecerle y tuvieron una cálida conversación dos meses después. Además de todo esto, en la foto compartida por Alil Ibrahim Ceyhan en las redes sociales también se vio el collar de la perrita de Silla, Buffy. Hace meses tuvimos un reporte similar. En esa noticia, la imagen de Buffy golpeó las gafas de Alil Ibrahim Ceyhan. Según las noticias, Alil Ibrahim Ceyhan lleva a Buffy a un viaje mientras que Sla Turcolu organiza sus días. Se supone que la relación entre Alil y Sla no ha terminado y la verdad saldrá a la luz muy pronto. Aparte de todo, la dupla no ha dado ningún desmentido ni explicación. Podemos decir que ambos estaban muy felices de ser recordados de esta manera porque el no vino. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.